Música Bueno, mi vinculación en campo viene por mi padre, ¿no? Mi padre fue agricultor toda su vida y hemos estado muy dentro del campo todos. Hemos cogido aceituna con él, hemos ido con él a arar, a muchas cosas, tanto mi hermano como yo, que yo era la más pequeña, pero era una mujer y siempre querían que me quedara en casa también, ¿no? Como mi hermana, mi hermana sí que se quedaba en casa, pero a mí me gustaba mucho el campo, me gustaba irme con ellos. Me montaba en el tractor y allá que iba al campo. No, en mi caso no he visto ninguna dificultad. Mi padre siempre, vamos, somos dos hermanas y un chico y un hermano y no, yo no he visto ninguna diferencia así con respecto a la parte masculina. Hombre, la mujer en una zona de sierra, una zona muy masculinizada, se encuentra muy sola, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en mi cooperativa ahora mismo trabajo con 11 hombres y soy la única mujer que hay. Desde esa parte que es la que yo más vivo, porque mi explotación es pequeñita, la verdad que yo me llevo muy bien con todos, pero sí que es verdad que tengo que estar luchando siempre para dar un poco más de mí, para que todo el mundo me tenga en cuenta. Cuando llega el tiempo de la poda, pues los hombres suelen podar y hay algunas mujeres que han hecho esas tareas, pero muy pocas, pero ahora esos sarmientos que van quedando en la viña las recogen, pues las mujeres y los niños. Bueno, sobre todo yo creo que lo peor son los comienzos, el arrancar, cuando sobre todo no tienen ni idea de este tema. Yo arranqué porque mi padre era propietario, mi padre no se ha dedicado nunca a ello, lo ha llevado siempre mi tío, y porque él se ha dedicado a su medicina, que era lo suyo, y entonces yo me vine y me hice cargo de la parte de mi padre. Claro, arranqué sin saber nada, yo me tiré años mirando sin saber y aprendiendo. Y entonces si hubiera tenido a alguien con quien poder compartir o aprender más rápido, pues hubiera ido mejor, claro está. Siempre en las mujeres tenemos más problemas. Yo, por ejemplo, la maquinaria no es mi punto fuerte y a la hora de manejar peso y eso, pues como siempre sí. Y luego en lo demás no, porque lo que trabaja es la cabeza y tienes que buscar las formas de hacerlo lo mejor posible y de tener la mayor rentabilidad y poco más, vaya. Hay que preparar a las niñas y decir que el campo es nuestro, es nuestra forma de vida, que no todo el mundo vive en la ciudad y el que vive en la ciudad a veces desea y nos envidia de vivir en medio del campo. Y lo único que os pido es eso, que nos ayudéis, que sigamos este impulso, que sigamos hacia adelante, que las mujeres estamos aquí y se nos tiene que ver, se nos tiene que reconocer nuestros logros y lo que valemos. Pero las primeras, para eso las primeras que no lo tenemos que creer, somos nosotras. ¡Gracias!